Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Sánchez. Vengo de Nueva York. Quiero decirles que todos los que faltaron de Nueva York y de todas las ciudades, que por favor, que a la próxima vez no se pierdan este entrenamiento de CHI. Es excelente. Conocí líderes, diamantes. Somos Gano Life. Gracias.